1 en esta ocasión voy a en este vídeo voy a tratar de ver si a ver si tiene solución reparación la consola de un xbox xbox 360 la queja de este aparato es de que no abre la consola voy a en este momento a encenderlo vamos a presionar aquí el botón de encendido y ahí ya encendió y vamos a presionar aquí donde debería de donde debería abrir al presionar nada más se oye un ruido como que quisiera abrir pero no abre la consola entonces vamos a tratar de solucionar este problema ya estoy preparado aquí con ya estoy preparado aquí con las bandas por si el problema fuera la banda no siempre no siempre puede hacer la banda a veces puede ser que haya algún capacitor en la tarjeta de la consola malo y eso pues no no haya suficiente corriente como para que se abra la consola entonces lo que vamos a hacer es a destaparlo y este y a ver a ver si le encontramos el el problema déjenme remuevo esta esta pieza esta voy a voy a apagarlo ya lo desconecte esta consola está virgen no ha sido no ha sido destapada vamos a desconectar todavía tiene él el sello de este sticker es el sello de garantía de la compañía si las personas cuando todavía tiene garantía si abren esta consola este es un sticker muy sensible que se rompe si este está roto por decirlo así y ustedes quieren que la compañía desarregle el aparato pues no no se los arregla por haber violado este sticker de garantía entonces voy a destapar este aparato para ver si encuentro el problema y ya luego les voy a compartir el problema y pues la solución también verdad ya el problema ya sabemos que no abre ya sabemos que no abre entonces vamos a ver si el problema es la banda entonces permítanme amigos investigar y ya luego les comparto el problema y la solución muy bien amigos pues ya tengo aquí desarmado el la consola y aquí tenemos lo que es la banda lo que vamos a hacer es a proceder a removerla ya tengo aquí pues tengo muchas bandas pero estas hace poquito tiempo que las acabo de encargar y vienen con este clip con un ganchito vamos a remover esta déjenme acercar un poquito la cámara vamos a remover aquí la banda jalando aquí con la con esto y vamos a analizarla miren una banda cuando esta mala agarra una forma como de un de un huevo de gallina miren o una pera no se no se que forma ustedes le ven pero agarra esta deforme esta deforme la banda entonces vamos a vamos a colocarle una banda este nueva vamos a sacar aquí del paquetito una banda y la vamos a colocar su nueva banda para que la consola pues ya pueda trabajar bien abrir y cerrar sin problema aquí ya está la banda nueva lo que vamos a hacer ahorita es miren la figura que tiene la esta banda ya no está redondita entonces permítanme lo que vamos a hacer ahora es hacer aquí una prueba vamos a cerrar la bandeja y vamos a conectarlo está conectado ahora voy a encender haciendo la consola y lo que voy a hacer es a presionar el botón encargado de expulsar la bandeja y ahí está miren amigos voy a presionar una vez más para que se meta ahí está y ahí tenemos ya trabajando la la consola amigos miren un trabajo es un trabajo muy fácil esto muchos aparatos en muchos aparatos que llevan bandas siempre el problemita son las bandas que con a los dos tres años o cinco ya pues se deforman y ya no tienen presión como para que se abra la bandeja y ahí está ya amigos este solucionado el problema simple y sencillamente se le cambió este pues lo que es la banda y problema este resuelto déjenme desconectarlo simplemente se cambió la banda y ya está este cerrando y abriendo perfectamente bien este amigos pues espero que esta información les sea de utilidad que cuando tengan problemas ya sea con con la consola de un Xbox 360 o con un DVD que no abra pues hay posibilidades de que la banda esté esté mala o en las caseteras también en las caseteras siempre pues las bandas son el problema principal en algunas ocasiones amigos el problema pudiera ser que que haya este capacitores malos y no haya suficiente fuerza no haya el voltaje no llegue el voltaje a la bandeja para que abran pero siempre se empieza primero por la banda una vez que se reemplaza una banda nueva y no y el problema sigue entonces ya es cuestión de revisar voltajes o incluso pues algunas veces algunas veces el motor pero no los motores casi no casi no se descomponen pero es rara la vez que el motor pudiera estar dañado entonces amigos este pues aquí dejamos este video espero que la información sea de utilidad y yo sé que muchas personas tienen este tipo de problemas con las consolas de juegos de que de repente ya no abren y ya no pueden este meter el el disco y pues el problema pudiera ser como les digo la banda o perdida de voltaje por culpa de un capacitor malo hasta la próxima amigos y voy a aprovechar para ahorita que está destapada ahorita que le cambié la banda a darle a aplicarle un poquito de grasa esta grasa es se utiliza en las mezcladoras en las mezcladoras este le vamos a colocar aquí un poquito para que esté este lubricado el mecanismo que tenga ahí un poquito de de grasa siempre es bueno una vez que ya tiene uno destapado la consola pues este y que ya está reparado que que esté limpiecito libre de polvo de suciedad hay que entregar los aparatitos lo más limpio posibles trabajo trabajo concluido ahí está ya trabajando perfectamente abriendo y cerrando la consola con su banda nueva trabajo terminada la banda que lleva el Xbox 360 es del diámetro de una moneda de 5 centavos de dólar así de la